Buenos días, buenas tardes queridos compañeros, amigos, colegas En este video les quiero mostrar cómo utilizar el laborario Para aquellas personas que todavía no logran comprenderlo Bueno, es una cosa complicada, no es un archivo fácil de usar Pero aquí estamos para poder dejar un registro de cómo se utiliza, etc. Lo primero hay que obtener el archivo, si usted quiere descargarlo Y pueden hacerlo yendo a la página de Wikifem, Wikifem.cl Y aquí en esta parte que está acá al lado, que es simulador de horario acá Pueden encontrar lo que viene aquí en esta página Que es la cantidad de tutoriales y cosas impresionantemente útiles Que pueden utilizar, si son mechones se los recomiendo aún más Y acá en esta parte tenemos dos simuladores de horario Uno que hace nuestro compañero y colega Cristófer Laraya, si no me quedo con su nombre Es simple, es súper útil, no ocupa macros, así que no es nada complicado Seleccionar los cursos y ya estamos Y te entrega un horario bonito, muy bien hecho Y por otro lado está el horario, que les voy a explicar cómo funciona Que tiene muchos cambios para quienes ya lo conocen Ha mutado bastante desde aquel semestre de primavera 2010 cuando se frenó Harto rato ya Y bueno, ¿cómo funciona ahora? Funciona de una manera colaborativa ¿A qué me refiero? Aquí tenemos un enlace a Google Drive Para acceder a una hoja de cálculo de Google En la cual tenemos absolutamente todos los cursos que se están dictando Todas las secciones que se están dictando en este semestre en la facultad Ya, son 464 secciones si no me equivoco Y están todos con sus horas, cátedra, día bloque Para cátedra hasta 3, ayudantía hasta 3 Ahora, ¿cuál es la idea de esto? O para qué hice esta cuestión? Se preguntarán algunos Bueno, el punto es el siguiente Si todos el próximo semestre Digamos verano, etcétera Queremos volver a tomar rato Queremos volver a usar el horario Es cosa de que actualicemos solamente los cursos que queremos tomar en esta planilla Cual es un enlace público que solamente requiere que estén logueados con su cuenta FEM ¿Ok? Al igual que al entrar a Wikifed Entonces, si yo modifico los cursos que quiero tomar No va a haber ningún problema Van a estar listos Y se van a dar cuenta que en el horario hay un botoncito El cual te permite actualizar la base de datos que tiene esa planilla Con la que está acá en Google Docs Súper bueno Y eso nos va a permitir tener el mismo archivo ¿Cierto? Hasta el infinito y más allá Porque va a ser cosa de que actualicemos esta parte Todos juntos, juegos hermanos Miembros de la comunidad FEM Y luego actualizamos con el botoncito Y vamos a tener nuestro horario al día ¿Ok? Se mete el siguiente en el mismo cuento El mismo cuento Y así se va a generar una cultura de toma de horarios Hasta que en la facultad hagan algo Que reemplace el horario y muere Ya Entonces Ahora Hay gente que se preocupa Y se pregunta ¿Con qué profe tomo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál tiene una mejor preocupación por los alumnos? Etcétera Bueno, todas esas cosas Todas esas Angustias que pueden llegar a tener Se resuelven yendo a la parte de profesores en Wikifen ¿Verdad? Donde encuentran A todos los profesores que han sido ingresados a esta base de datos Y tienen sus comentarios simpáticos Tienen sus datos free Tienen Información sobre cómo hace las clases La evaluación que se La nota, el promedio De todas las evaluaciones que han hecho Nuestros compañeros y colegas Sobre el profesor Pueden ustedes Contentar Ver el Perdón Ver el La encuesta Senten los detalles de la encuesta Y pueden contestarla también Se lo Se lo recomiendo que lo hagan Para que así puedan ustedes también influir Con su opinión Porque ustedes tienen algo valioso que decir sobre cada Profe Y en el fondo Dejar su impresión sobre el profesor Ya Vamos a ver aquí uno Uno al azar El profesor Iván Abarca Tiene su foto Él hace introducción a las finanzas Él ha sido Evaluado con nota 6,4 Podemos evaluarlo Ya Tenemos que estar conectado con el correo FEN Y aquí tiene El contenido que se Se muestra el currículum La coma de su personalidad Cómo son las clases Él es muy telecomprensivo Por ejemplo Sus pruebas son con apuntes Datos free Que es conocido informalmente como Le guru Fue el mejor egresado de Info del 2013 Etcétera Y las clases típicas Pero bueno Ya Se pega esa cosa Ya Y Eso es sobre los profesores Pueden ver Que ustedes quieran Pueden contestar La encuesta docente de Wikifense Se lo recomiendo Ahora Hay un post Que hice en FENU Chile Donde también está El horario El enlace Y está El enlace También a El La hoja de Google Docs Así que si Logran encontrarlo Pueden bajarlo acá Si no les recomiendo Entrar a Wikifense ¿Ya? Ahora Vamos a descargarlo ¿Cierto? Vamos a ver lo horario Nos va a mostrar Como es un poquito La primera hoja Y lo vamos a descargar Vamos a pedir Guardarlo Lo voy a guardar Aquí en esta carpeta O sea Bueno Un poquito Pese a 2,6 MB Tiene hartas cosas Simpáticos Así que vale la pena Bajarlo Y cuando esté listo 2 1 Ya Se va a abrir Y Usualmente Las personas No trabajan con macros ¿Ya? Entonces Le va a salir Esta Alerta Primero porque Lo bajamos de internet Entonces dice que Un archivo que Viene de internet Que puede tener algo Algo raro Y vamos a editar su edición Cuando habilitemos su edición Va a cargar de nuevo Y nos va a decir Que hay una advertencia De seguridad Que están deshabilitadas Las macros Porque este libro Contiene macros De hecho Bastantes cosas Están hechas Con macros Y muy poquitas Sin macros Así que Sería conveniente Evitar el contenido Ahora Para que esa advertencia No vuelva a salir Ustedes pueden ir a Opciones de Excel ¿Cierto? Mirar al centro confianza Acá a la derecha Hay un botoncito promo Que dice que es la configuración Del centro confianza Vamos a la configuración De macros Y le vamos a dejar Habilitadas todas las macros Para que no salga esa alerta Después Ahora ¿Por qué no recomendado? Porque las macros Pueden hacer cositas Muy simpáticas Con las diversas aplicaciones De el computador Como vamos a ver Más adelante Se puede abrir Incluso a Microsoft Paint Para pegar automáticamente Algo que tengamos Copiado con imagen ¿Ya? Entonces Por eso dice que Puede ejecutarse Código posiblemente Peligroso Pero no es el caso Acá Porque lo único Que es peligroso Es que les quede Muy lindo la radio ¿Ya? Así que podemos aceptar Sin problema Sin miedo Y editamos el contenido Así que ahora tenemos Las macros habilitadas ¿Ya? Vamos a A mojar un poquito Este funcionó Ahí sí Ya Ahora ¿Cómo podemos tomar Los ramos? Podemos seleccionar Los veradistas desplegables Están aquí Tanto en los cursos Que queremos tomar Como en las ayudantías A las que queremos postular Vamos a Darle un poquito más de zoom ¿Ya? Son los mismos ramos ¿Ya? Y ustedes pueden Ver La ayudantía A la cual tienen que ir Por ejemplo Si son ayudantes de Algún ramo de contabilidad Están acá en CON Contabilidad Acá Pero contabilidad 2 Sí Y acá está Contabilidad 2 ¿Ya? Solamente sale la ayudantía Porque es a la que Supuestamente tienen que ir Si el ramo Requiere que el ayudante Esté en la clase Bueno ya es un problema Lo tienen que tomar como ramo Para que aparezca Pero esto está hecho Para que salga solamente El bloque de la ayudantía Lo podemos dejar en vacío Ok Ahora ¿Qué es lo que tienen acá Las últimas hojas? Son las mallas Les pido disculpas A los amigos de comercial Tanto de administración Como de economía Porque no tuve el tiempo Para poder Pasarlas a Celdas Como está hecho Con las mallas De info y auditoría Porque esto lo hice Para el cambio de malla Así que aquí Los amigos de info y auditoría Pueden Ir coloreando Los ramos que han pasado Los ramos que les faltan Los ramos que están tomando Etcétera Etcétera Acá hay una cosita simpática Que dice ¿Cuántos cursos Hay por bloque? Si ustedes están Están en alguna organización Y quieren O sea Hacer una completada O alguna cosa así Pueden sacar más o menos La cuenta de cuántas personas Hay en Cada bloque Más o menos Al salir un bloque Hacer su pequeña estimación Viendo Cuántos hay en total Haciéndose simultáneamente En pregrado Cuántos cursos Que están acá Acá son las cátedras Y acá se desagregan Las ayudantías ¿Ya? Así que por ejemplo Los jueves Que es Si no me equivoco El más alto Hay 46 cátedras Dictándose En El horario De las 11.20 A las 12.50 Ahora vamos Derechamente A ver lo que es El horario Como al marco Entonces Podemos elegir Según Lo que queramos Cargar en la lista Desplegable Podemos tomar Gestion de recursos humanos 1 O podemos ir acá Con el botoncito Añadir curso Y Empezar a Buscar En este lado ¿Cierto? Por el grupo De cursos Como están agrupados Y en métodos matemáticos 4 Podemos tomar Con el señor Pablo Tromposo Y podemos ir Vamos acá en el curso 2 Confirmamos Queremos tomar otro curso Sí Digamos que yo quiero tomar No sé Operativa por ejemplo Pero en realidad No sé Donde carajo Esta operativa Pero sí que Sí sé Que operativa Se escribe con Una O Una P Una E Una R Ahí está Operativa ¿Cierto? Vamos a escribirlo Completa Operativa Entonces estas son Todas las opciones Que tengo para tomar En operativa Y vamos a tomar Con la Aniga de Catageria Vamos a continuar Vamos a tomar Curso 3 Confirmamos Otro curso Ya Encriamos un líder Encriamos fútbol Las penas de fútbol Se pasan con fútbol Así que Encriamos este También le vamos a hacer Doble clic Y nos va a llevar Curso 4 Estamos Y ya pues Veamos como nos está quedando El horario Ahí está Lindo horario ¿No? Entramos temprano Y salimos tarde Ahora si se fijan Sale un comentario Cada vez que pasamos Por una celda Estos son los comentarios De Excel Y dice información Y está en blanco Súper informativo Bueno ¿Cómo se arregla? Fácil Este botoncito de acá Que ya lo apreté Hace algo Súper simpático Que es Primero Restaurar Las fórmulas Que están ocultas En cada celda Para que si Por ejemplo Pasamos por encima Le hacemos doble clic Y luego enter Se borró O F2 enter Se borró Cáspitas Entonces ya perdimos Con la información Voy a tener que dejar El archivo nuevo No señores Es suficiente Con que presione Este botón de nuevo Y se vuelven a anotar Las fórmulas Que deben ir de acá Como aquí El almuerzo por ejemplo Y se actualiza Los comentarios Entonces aquí tenemos Que el profesor Es Muga Señor Muga Acá Profe Carlos Medina Y en la cancha Futbolito Etcétera Ahora ¿Qué otra cosa más Hace este simpático Horario? Lo que hace Es que si Hacemos clic en este Este monito Que está acá Un poquito chiquitito Nos va a sacar Una impresión de pantalla De lo que sale acá De lo que tenemos En el horario Y lo va a tirar a Paint ¿Ya? Si lo presionamos Nos va a decir A continuación Se creará una impresión De pantalla De su horario Ahora dice Microsoft Paint Guarden Y nombre la imagen Si así lo desean ¿Ya? Pero ojo No hay que nombrarla En este caso O sea Pueden cambiar el nombre Porque por defecto ¿Cuál nombre va a tomar? Va a ser Lo que está acá arriba En esta celda combinada Que es horario Otoño 2014 Vamos a aceptarlo Se abre Paint Y se pega el horario Y acá aparece Con el nombre Que está ahí Como guardarlo No guardarlo Ahí vean Ok Ahora Ojo que De repente falla De repente no falla Así que Traten de darle Un par de veces El clic a ese botón Y cierran Paint Pero bueno La idea es que Pueden hacerlo rápido Si no Hacen la impresión de pantalla Como ustedes quieran Es cosa de cada uno ¿Ya? Si queremos anotar Alguna ayudantía Ningún problema Finanzas 3 por ejemplo Ahora Ojo Finanzas topa con Gestión de recursos humanos ¿Ya? Entonces Probablemente O sea de hecho Lo que va a salir Es la identidad de recursos humanos O la clase de recursos humanos Y no Finanza Si se fijan No está finanzas Por ninguna parte ¿Ya? Así que Ojo con los topes de horario Que te los va informando En esta parte de acá Cada vez que algo tope Y otras cosas simpáticas Que se pueden hacer Con este pequeño horario Es por ejemplo Cambiar el nombre Por el horario Desde acá mismo Vamos a ponerle Eh Horario Digamos que estamos El próximo semestre Mayor, por favor Gracias Horario Otoño ¿Cierto? Otoño 2015 ¿Cierto? Y como he visto Seguir haciendo lo mismo Para poder cambiar el nombre Apretamos el botoncito Que está acá Para cambiar el nombre Y si se fijan Vamos a ver el horario Y está cambiando Ok Otra cosa más Que pueden hacer Es ir a ver las mallas Directamente Con los botones Que están Acá Estas son las filas De botones ¿Cierto? Info, auditoría Eh Como se menciona Economía Y administración Y este botón Que está acá Si saben reconocer Lo que es Es Este es el logo De Drive Este es Excel Con una base data Entonces ¿Qué hace este botón? Va a actualizar El registro de ramos Que tiene Como base data El archivo Excel Con lo que aparece En Google Drive Entonces por eso La insistencia De que Sean súper responsables Por los cambios que hagan Y traten siempre De ser cuidadosos Y de actualizarlos Solamente cuando crean Que es necesario ¿Por qué? Porque Si bien La bajada De los datos Es rápida Lo que no es tan rápido Es La transformación De estos A datos legibles Para Excel Y eso no es bueno Eso es un problema El cual se arregla Pero tarda un poquito De tiempo Ya Porque son más o menos 6500 celdas Las cuales se tienen que Evaluar y cambiar Y para saber Cuando fue la última vez Que lo actualizaste Ahora acá Va a cambiar la fecha De cuando fue actualizado Yo no voy a actualizarlo ahora Pero Con presionar el botón Da una alerta De que dice que Puede que Excel se congele Porque es un proceso Lento Un proceso Super Que consume Harto Harto Recurso Así que Es conveniente Que se cierran El resto de las cosas Guarden Vayan a tomarse un café O Tengan la pelota No sé Lean un poquito de tele Estudien Lean Etcé ¿Ya? Bueno es que no Perfecto Y con eso estaríamos Espero que Les sirva el horario Que lo utilicen Y cualquier Sugerencia que tengan De algo que Se les ocurra Que se puede implementar Algo que se puede hacer Cosa chora Podrían decir Y lo podemos Desarrollar Y hacer Cada vez Un archivo Que les sirva más A la comunidad ¿Ya? Espero que Se mantenga El archivo De Google Drive En buenas condiciones Y siempre se actualice Para que todos Podamos disfrutar Del esfuerzo De todos Nuestros pares ¿Ya? Así que No se suscriban A mi canal Porque nunca subo Ningún video Y bueno Que les vaya bien En su semestre Cojan bien sus ramos Y ojalá les den Todo lo que quieran En la toma de ramos Peace out